Los trabajos del futuro complejo deportivo La Victoria, ubicado en el asentamiento humano del mismo nombre, avanzan rápidamente. Hoy se vació el concreto sobre lo que serán las tribunas de este esperado espacio, que beneficiará a miles de familias en la zona. Nuestro alcalde, Jovinson Vásquez, llegó al asentamiento humano La Victoria para supervisar los avances de la obra. Hoy estamos viendo el vaciado de lo que va a ser la tribuna del campo sintético de Fútbol 9. Es por eso que el día de hoy hemos querido hacer una inspección y vemos que está en buen avance la obra. Todo fluye de la mejor manera y de acuerdo a lo que envían los expedientes técnicos y el tiempo que se está dando también de cara a lo que va a ser el final de la obra. El alcalde anunció la llegada de más obras a diferentes sectores de Ventanilla. El inicio de las obras del campo deportivo, la remodelación completa del campo deportivo de la ciudad del deporte del cuarto sector y de Keiko Sofía 2 también para que podamos ya de manera inmediata recuperar aquellos espacios que también en la situación económica que atravesamos a través de la pandemia quedaron digamos en idea. Se proyecta que estos trabajos serán concluidos a fines de julio próximo. Ventanilla crece con su gente.